Amigos y amigas Custom Masters sean bienvenidos nuevamente a este su canal Custom Wiz Garage los saludo con mucho gusto para un nuevo video en esta ocasión para realizar el Pontiac Transam 77 de la película Smokey and the Bandit como homenaje al recientemente desaparecido Burt Reynolds sugerencia que agradezco al amigo Ángel Daniel Domínguez vamos entonces a realizar este precioso Pontiac y sin más, iniciamos para el Custom del presente video vamos a utilizar el Pontiac Firebird 77 de Hot Wheels que es exactamente el utilizado en la película aquí en la versión de 2016 en color azul con flamas en amarillo que también salió en color rojo con flamas en naranja vamos a empezar por liberarlo para examinar más de cerca sus detalles de entrada una bonita carrocería que en general respeta las bonitas líneas del diseño original y vemos bonitos detalles en el frente con las luces principales la parrilla superior e inferior y las defensas en los costados apreciamos el detalle de la manija de la puerta y estas características salidas de aire en la parte superior bien detallado también en el cofre la salida de aire central las tapas del T-Top en simulación de cristal transparente interiores en color ocre la parte posterior también con las luces posteriores simuladas de forma correcta la base o chasis con pocos detalles como ya es una costumbre en la marca apenas un esbozo de transmisión, motor, suspensión y cuatro salidas de escape al menos estos últimos sobresalientes vamos ahora a abrir el vehículo y separar sus partes para empezar a ver los trabajos a realizar bien ya tenemos aquí las partes que componen nuestro vehículo que hemos desarmado después de quitar los remaches y vemos principalmente que la carrocería tiene muy bonitos detalles y tiene particularmente estas las aberturas del T-Top ya practicadas lo cual nos va a evitar un trabajo extra bonitos detalles en su parte trasera en las puertas estas que les decía las características salidas laterales y la salida central en el cofre en el frente también bonitos detalles en la parrilla y las luces y sus parrillas tanto superior como inferior serán puntos que resaltaremos y nos encargaremos de que se vean adecuadamente en los cristales vamos a tener que realizar un corte para eliminar estas dos partes que son las tapas del T-Top y que en la película en casi todas las tomas viene sin ellas en los interiores lo que vamos a hacer es aplicar negro brillante ya que todo el interior es de ese color adecuado al mismo color de la carrocería que también es negro las ruedas las vamos a reutilizar solo vamos a dar un pequeño toque con no cromado sino un toque de dorado y en la parte inferior también detallaremos todas las partes vamos ahora entonces a despintar la carrocería y continuamos con el proceso bien ya estamos aquí con la carrocería totalmente despintada no vamos a hacer ninguna modificación simplemente pintarla toda en negro ya que todos los detalles que lleva se los vamos a aplicar con calcomanías de agua vamos entonces a la aplicación de la pintura primeramente primer como ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores y posteriormente tres capas de pintura en este caso negro para la carrocería negro también para los interiores ya estamos aquí aplicando como ustedes pueden ver la primera mano de primer en la carrocería esta va a ser una mano muy ligera apenas para ir preparando la superficie para las siguientes manos de primer vamos a aplicarla así y posteriormente vamos a dejar secar y mientras tanto vamos a aplicar también la primera mano de primer en los interiores este también va a ser un proceso en dos manos de primer la primera como siempre una capa muy ligera como les decía apenas para preparar la superficie para seguir trabajando en ella vamos a dejar posteriormente secar y entre tanto vamos a aplicar la primera mano también en la parte inferior de la base o chasis una capa muy ligera igualmente y la dejamos secar y posteriormente aplicaremos en las tres partes la segunda o tercera mano de primer según convenga luego de la aplicación de tres manos en la carrocería y dos manos tanto en la base como en los interiores de primer ya tenemos aquí nuestra carrocería lista para seguir trabajando en ella ahora vendrá aplicación de el negro que va a ser el color definitivo tanto de la carrocería como de los interiores está pendiente el corte en los cristales pero podemos empezar a trabajar ya también en la aplicación de el negro en los interiores en los interiores todo es negro vestiduras, tablero, pisos y las vestiduras interiores de las puertas salvo algunos detalles en la consola central y en el tablero vamos entonces a la aplicación de la pintura como ahora les muestro también va a ser aplicada en la carrocería en tres manos la primera como todas las veces que hemos hecho esto muy ligera no se trata de cubrir el vehículo con la primera mano apenas para ir preparando la carrocería esta superficie para las siguientes aplicaciones de negro así es como vamos a dejar en este momento la carrocería y vamos a permitir que este color seque totalmente luego de permitir que la primera aplicación de color haya secado perfectamente regresamos para aplicar la segunda capa del acabado en la carrocería esta vez un poco más abundante pero aún sin cubrir totalmente nuestra carrocería procurando eso sí llegar al menos un poco a todas las partes de difícil acceso para así ir preparando toda la superficie para la siguiente capa como pueden ustedes observar en pantalla algunas partes como las puertas y el techo pueden ya notarse casi cubiertas por completo pero no así las partes menos expuestas vamos a dejar así esta segunda capa para permitir un secado adecuado y continuar con la tercera y definitiva luego de permitir que la segunda capa haya secado regresamos para la aplicación de la tercera y definitiva esta vez asegurándonos de que la pintura llegue perfectamente a todos y cada uno de los rincones en donde es necesario esta tercera aplicación puede ser del tipo de las que se llaman aplicación húmeda que incluso tiene la apariencia de que la carrocería queda mojada así queda entonces lista nuestra carrocería luego de que nos aseguramos de que todos los puntos necesarios han sido cubiertos y vamos a dejar secar para ahora continuar con el proceso iniciando por un examen ahora con la carrocería seca de que todas las partes han sido cubiertas de manera adecuada así entonces tenemos lista nuestra carrocería para la aplicación de detalles en luces del frente laterales y también en las traseras para continuar con el proceso hemos aplicado en este caso pintura negro mate ya que una vez que hayamos aplicado el transparente brillante este va a tomar un acabado totalmente brillante adecuado al custom que estamos realizando en esta ocasión los interiores que también ya tienen todos sus detalles totalmente en negro salvo un detalle en la consola y en el tablero en color aluminio y que también están pendientes de recibir su capa de transparente para aparentar el vinil brillante de este automóvil la base o chasis que también tiene ya todas sus simulaciones realzadas en color aluminio y los rines que aún están pendientes de recibir su retoque vamos entonces a la aplicación de el transparente en los interiores y ya están aquí como ustedes pueden ver con la apariencia de unas vestiduras de vinil tal y como estaban equipados los automóviles de esos años y ese modelo justo al igual que nuestro prototipo y ahora entonces tenemos esta parte y todas las demás listas para el armado final pero antes la colocación de las calcomanías con las que vamos a completar la decoración de este el automóvil de la película Smokey Underbanded estas calcomanías preparadas específicamente para el custom de esta ocasión y que vaya que fueron un gran problema de realizar y ahora otro problema el colocarlas adecuadamente vamos entonces a la presentación final pero antes como ya es costumbre en este canal anunciarles que para el próximo video viene la tan solicitada camioneta del cloro es nuestro próximo video y ahora si vamonos a la presentación final de este el custom de esta ocasión el Pontiac Trans Am modelo 77 de la película Smokey Underbanded que luego de la aplicación de las calcomanías y la capa de transparente así es como queda totalmente brillante y con todas sus gráficas colocadas de manera adecuada al igual que el prototipo de la película todas sus gráficas sobre todo estas de las salpicaderas que fueron un bastante grave problema de colocar y también todos sus detalles como son los emblemas de Trans Am en los laterales el águila en el poste trasero como lo pueden ver ahora en pantalla y todos sus detalles de luces laterales de luces traseras su placa sus gráficas también en las defensas los detalles en los escapes y todos los detalles que pudimos ir aplicando del lado contrario igualmente sus luces laterales sus reflejantes trasero y delantero también igual que en el otro lado las gráficas de el nombre Trans Am y el águila distintiva los rines perfectamente detallados en color dorado y no cromo el emblema en la parte frontal de Pontiac sus luces sus parrillas y también las líneas que tiene en las defensas es así entonces como queda nuestro Trans Am de la película Smokey Andy Bandit con todas sus gráficas con todos sus detalles el chasis perfectamente ya detallado y así es como queda el custom del presente video y ahora vámonos a la sección de los saludos de los amables suscriptores que así nos lo solicitan a través del canal y empezamos con saludos para Yasmany Mendoza para Sud Memphis Crack para Juan Pablo RA 56 de Venezuela para Heavy View Simulator Santiago 621 RB Marisela Rodríguez Denis Leonardo Domínguez Yael Gómez Sergio Recuerdos y su familia Laura y Sandra Jackie Isabel de Panamá y Leonardo Gaming 23 muchos saludos para todos ustedes amigos y muchas gracias por seguir el canal y ahora sí llegamos al final de este video que espero que les haya gustado que les sirva al menos de inspiración para sus futuros proyectos y ya saben que siempre se les agradece un like un comentario o una sugerencia para saber que quieren ver en próximos videos Es todo por el presente amigos muchas gracias por su visita gocen siempre sus customs y nos vemos muy muy pronto en el proyecto de la camioneta de cloro Tanta Catán y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!